Muy bien, momento de recibir visitas, como viene ya sucediendo en este mes de enero. Estamos recibiendo distintas federaciones y también deportistas. Bueno, tuvimos a Andrea Berrino hace muy pocos días. Exactamente, sí, Pablito. Y bueno, en este caso, hace muy pocos días, tuvimos la oportunidad de repasar la entrega, en este caso, de los premios de la Confederación de Deportes, donde hubo dos, justamente, grandes ganadores. Claro, grandes ganadores que recibieron el escudo de oro. En este caso, Fernando Eberhardt, que es el tenis adaptado de mesa que nos visita y que es uno de esos ganadores y que aquí lo tiene en mano. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Fernando, qué placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me imagino que contento, ¿no?, de este reconocimiento que tuviste en el cierre del 2018. La verdad que muy contento. Primero, un poco de sorpresa, cuando fue la hora de la entrega, el momento ese. Y después, bueno, mucha felicidad, muy contento. La verdad que este tipo de reconocimiento te hacen ver un poco que, por lo menos, se hicieron las cosas muy bien. Así que estoy muy contento con este reconocimiento de la Confederación. Vos sabés que, a veces, Fernando, los mismos deportistas o la misma gente no dimensionan lo que significa para un deportista reconocimientos de esta índole. ¿Qué sentiste en ese preciso momento? Bueno, justamente eso es lo que te decía. Una tranquilidad de que, bueno, que se hicieron muy bien todas las cosas en el año. Y que, bueno, yo creo que había muchos buenos deportistas. Y, bueno, hay que elegir a un par. A uno, y bueno, esta vez fueron dos. Así que, a cualquiera, quizás, que se lo hayan dado, tenía también su mérito, obviamente. Así que, como dije la vez pasada, este es mi noveno premio de la Confederación como deportista federado. Y siempre veía que subía a recibir el escudo de Ores y a Guau. Qué lindo de ser estar ahí. Qué lindo sería. Y, bueno, que me haya tocado a mí, la verdad que una alegría enorme. Bueno, Fernando, ¿te sentís un poco un exponente de este deporte a nivel Córdoba y también a nivel país por la cantidad de años que lo llevas practicando? Sí, la verdad que sí. Mucho no me gusta hablar un poquito de eso. Pero sí, la verdad que sí. Es la realidad, digamos. Sí, es la realidad, tal cual. Hace 10 años, 11 años que jugué a tení de mesa. Arranqué en el año 2008 acá en el Polideportivo General Pajúnior. Y, bueno, sí, oí varios chicos que en su momento jugaban y que me llevaron a mí a jugar tení de mesa. Abandonaron por una cuestión u otra. Así que hoy creo que soy uno de los referentes por el tiempo y por los resultados quizás deportivos también. Así que sí, se puede decir que sí. Fernando, ¿considerás que de alguna manera el 2018 fue tu año? Sí, sin duda. Yo creo que fue mi año en todo sentido. También creo que logré una madurez en el juego, una tranquilidad mental a la hora de frontar cada torneo que, bueno, lleva al resultado más importante de mi carrera, que fue subirme al podio en un Mundial. Así que creo que sí fue el mejor año de mi carrera. Si bien en el 2017 había sido muy bueno, porque yo en el 2017 salí campeón provincial, campeón nacional y campeón panamericano en Costa Rica, que también es un gran año. Pero creo que este año 2018 que pasó el plus, sin duda fue el Mundial, porque es un evento, uno de los dos mejores eventos que existe en todo deporte. Están los mejores del mundo, no hay invitaciones y, bueno, estar dentro de los tres mejores, la verdad que sí, me lleva a decir que fue el mejor año. Bueno, y justamente yendo al tema del Mundial, ¿no? Fue el tercer puesto que lograste justamente en el Mundial de la actividad. ¿También te sirve a vos para ver dónde estabas parado, para analizarte lo que sucedió y también para la proyección de lo que será también este año? Sí, sin duda, sin duda. Venía jugando bien durante todo el año. En Italia salí subcampeón, perdiendo con un gran jugador que está al 5 del mundo hoy. Un partido ahí, cerradísimo, 3-2 para él. En todos los cuatro torneos que había hecho previo, el Mundial siempre estuvo en el podio. Y, bueno, sabía que llegaba muy bien. Pero el tema, bueno, es que vos podés llegar muy bien, como me pasó en los Juegos Paralímpicos de Río. Y ese día no te levantaste bien, no te salió nada. Y te volvés a tu casa enseguida, porque este tipo de torneo, obviamente que no te da margen de error. Tenés que demostrar todo lo bien que vos estás ahí en ese momento. Más en el tenis de meses, que es un juego muy explosivo, donde los puntos son muy cortos, hay mucho tiempo muerto, donde si no estás muy concentrado se te vuelan enseguida la cabeza. Entonces, bueno, tenés que demostrar todo en ese momento, tanto técnicamente como mentalmente. Y, bueno, creo que se dio todo. Arranqué muy bien ganándole al 2 del mundo en mi zona. Un mes anterior había perdido también 3-2 en República Checa. Y, bueno, se estudió un poquito más, se corrigieron los errores y se pudo dar 3-0 ahí. La primera vez que le pude ganar a ese inglés. Después, bueno, al pasar primero en mi zona, ya me deté un partido. Y en el cuarto de final también le había ganado un coreano que no le había podido ganar nunca. Así que creo que... O sea que se fueron dando muchas cosas. Claro. Se fueron dando muy bien las cosas. Y, bueno, en el semifinal me sacó otro coreano que después fue el campeón, un gran jugador. Así que fue un partido parejo, pero creo que fue mejor el torneo. Ahora, Fernando, justo que te estoy escuchando hablar de distintos representantes a nivel mundial. ¿Cuál es para vos el país número uno en este deporte, representante de este deporte? Hay distintas clases. El tenis de mes adaptado se divide por clases. Mi clase es la clase 1. O sea, las personas que están en silla de ruedas con mayor discapacidad. Los coreanos son los que hoy están dominando. Hay 3 coreanos entre los 10 mejores del mundo. Y después, bueno, hay 2 británicos y un par de italianos que son los mejores. Pero creo que hoy los coreanos son los mejores de mi clase. Después, en otras clases, los chinos andan muy bien. Sí, porque los asiáticos en sí, el tenis de mesa es... Yo creo que los asiáticos están un escaloncito arriba de los europeos. Y nosotros estamos un escaloncito abajo de los europeos. Por eso es que el valor de este resultado. Porque estamos un poquito abajo a nivel tenis mesístico. Así que, bueno, meterse ahí entre los 3, 4 mejores del mundo es un gran logro. Un gran logro. Fernando, ¿cómo se compone? No, también, tu equipo. El que te acompaña en los viajes, tanto en Córdoba como en los viajes nacionales, en los viajes internacionales. Es quinesiólogo, un entrenador, un profe. ¿Quién te acompaña, digamos, en esto? Bueno, yo tengo mi entrenador personal, que está acá, Walter Boa. Yo vivo en San Antonio de Redondo. Así que entreno ahí. Todas las semanas entrenamos ahí, hacemos la preparación. Una rutina que nos manda el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Buenos Aires. Así que, bueno, para los torneos provinciales, siempre está Walter. Y después ya para lo que son torneos internacionales, lo maneja el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Es como que no lo manejan ellos y, bueno, se hace lo que ellos dicen. Así que es una mujer la head coach, digamos, del cuerpo técnico. Así que después tienen sus colaboradores y son los que organizan tanto la preparación como los torneos internacionales. Después, obviamente, tenemos nuestro preparador físico, nos tenemos que cuidar la comida, como todo deportista. Claro. Ha crecido tanto el deporte adaptado en todo el mundo y en Argentina también, por suerte, que si no te dedicás full time a este deporte, es muy difícil que puedas obtener resultados de alto rendimiento, hablando de alto rendimiento. Fer, ¿sabés que te quería preguntar con respecto a cómo son las jornadas de entrenamiento y si reciben apoyo psicológico también? Haciendo alusión a lo que comentabas recién al principio, ¿no? Bueno, yo entreno todos los días, tres horas diarias a la mañana, siempre de 9 a 12 estamos entrenando. Después, bueno, se hace un par de veces por semana la preparación física. Más que nada eso. La parte psicológica es de acuerdo a cada jugador, si la necesita o no. No es obligación tener un psicólogo deportivo. Yo lo he tenido varias veces, me ha dado buenos resultados. Trato de usarlo en 3, 4 meses, o un poquito más, cuando son torneos muy importantes. Pero bueno, también los años te van dando una experiencia. Los errores que cometí hace 5, 6 años, hoy ya la parte mental más o menos uno la va controlando. Están pulidos. Exactamente. Lo va manejando todo eso. Pero siempre la ayuda, para mí es muy importante el psicólogo deportivo. Así que cuando puedo, lo uso. Fernando, ¿y cómo ves el deporte? ¿El tenis adaptado, tenis de mesa adaptado a nivel provincial, a nivel nacional? ¿En qué momento estamos? Estamos muy bien. Yo creo que Córdoba avanzó muchísimo el tenis de mesa adaptado. De hecho, una de las categorías de los torneos de FECOTEME, de la Federación Cordobesa, es categoría adaptada. Y bueno, en principio eran muy pocos jugadores, ahora ya somos en silla, debemos ser 12 jugadores. Así que se puso muy competitiva, no es fácil ganar, todos te quieren ganar, así que bueno, nos sirve muchísimo eso para ir levantando el nivel y para cuando vamos a jugar los torneos nacionales que hemos bien preparado. Así que Córdoba está muy bien, se están haciendo muy bien las cosas. En realidad en todos los deportes de Córdoba, la agencia Córdoba Deportes está trabajando muy bien para que crezca el deporte adaptado, casi que a la parte del convencional, que eso es muy bueno. Y bueno, por suerte se están haciendo bien las cosas. Con respecto a lo que vos me decías de la ayuda económica, sí, yo recibo una ayuda de la Nación y de la provincia. Es lo que me permite hoy dedicarme exclusivamente al tema de mesa. Así que, pero bueno, esto es como decimos, siempre depende de los resultados deportivos. A fin de año uno tiene que presentar el currículo nuevamente y decir, mostrar cuáles fueron tus resultados deportivos y de acuerdo a eso te mantienen la beca, te la reducen, te la aumentan, depende mucho de los resultados deportivos. Así que no es fácil tampoco recibir beca, tenés que ser por la resolución argentina y mantenerla. Exactamente. Así que bueno, mientras acompañen los resultados, uno puede dedicarse bien al deporte. Bueno, pero la verdad es que si de resultados se trata, la verdad que se te viene un 2019 también cargadísimo, con muchísimos torneos. Nos decías recién que ya habías empezado a entrenar. Sí, sí, sí. Yo en realidad paré en diciembre, me tomé mi vacación en diciembre, porque no había prácticamente competencia. Así que bueno, ya en enero arrancamos a full con la preparación. Y bueno, como te decía, ya el primer provincial es ahora los primeros días de febrero. Y después ya el nacional en marzo. Y Italia lo tenemos en marzo también, a mediados. Que bueno, ahí ya hay que ir a jugar y cuidar los puntos, más que nada para lo más importante de este año, que va a ser la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio. ¿Cómo es la clasificación a Tokio? Y la clasificación a Tokio, hay un torneo que es el Panamericano en Lima, que se hace convencional en agosto y adaptado. Este torneo de Lima, el Panamericano te otorga la plaza directa. Si uno sale campeón Panamericano, automáticamente estás clasificado. Independientemente del ranking. Puede estar 40, pero si ganas el Panamericano, vas. Ya estás. La idea es apuntar al Panamericano, o sea, ir a buscar la plaza ahí. Fernando, ¿y tenés otras instancias de clasificación en caso que no se dé en Lima? Y la otra es por ranking, porque la clase mía, la clase 1, van solamente 12 a Tokio. Solamente los 12 mejores del mundo van a Tokio. Entonces, si no salgo campeón Panamericano, voy a tener que estar dentro de los 6 mejores de rankeado mundialmente. Porque después tienen que descontar los campeones regionales y van a dar esta vez, van a dar dos wikers, dos invitaciones. Así que no es fácil, va a estar complicadito. ¿Es uno de los torneos más importantes que tenés para este año? ¿El Panamericano? Sí. Sí, es el más importante. El más importante. Sí, 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 sin duda. Así que vamos a hacer dos torneos antes de Lima, que es en agosto. Después nos vamos a ir del Lubeña en mayo. Y con esos dos torneos creo que vamos a llegar bien. Bien. Porque tampoco te sirve hacer muchos torneos, porque arriesgas muchos puntos a que si por ahí no te va tan bien, te vayas para atrás en el ranking. Fernando, y también tenés que cuidar mucho también tu cuerpo en cuanto a lesiones y demás. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Y el desgaste físico cuando tenés una cantidad excesiva de partidos tampoco debe ser positivo. Sí, la verdad que sí. Yo le he castigado, en mis primeros años le he castigado mucho al físico, mucho, le he dado mucho. Entonces, bueno, pasan los años, los dolores de hombro, de codo, de muñeca, están. Así que, bueno, lo vamos manejando con un biclofená de vez en cuando. Pero, bueno, tratamos de cuidarnos, pero, bueno, hay que entrenar, no queda otro. Está perfecto. Bueno, y la proyección justamente para Lima, ¿cómo te ves hoy a prácticamente cinco meses, seis meses de que llegue el evento? Y yo me veo muy bien. Saliendo un poco los rivales que podés llegar a tener, ¿no? Sí, sí, más o menos tenemos una idea de los rivales. Que prácticamente van a ser los mismos, salvo un cubano que no fue a Costa Rica cuando yo salí campeón hace un par de años. Que es muy duro el cubano. Prácticamente van a ser los mismos rivales. Es duro, duro porque hay un brasileño que yo jugué la final que es muy buen jugador. Yo tuve la posibilidad de... Jugamos diez veces, me ganó ocho. Yo le gané dos. Pero dos fueron finales para el americano. Así que, bueno, va a ser duro. Después también hay otro jugador clase uno de Argentina, que es muy bueno. Y, bueno, solamente va a ganar uno. Claro. La plaza va a ser para eso. Así que, más importante es llegar bien a ese torneo. No pasarse de vuelta. Y estar bien en todo sentido. En todo sentido. Y, bueno, tratar de demostrarlo, como te dije antes, ahí en el torneo y en cada partido. Así que, bueno, metemos con más. Fer, quiero salir un poquito de lo deportivo y adentrarme un poco más en lo tuyo, en lo personal, ¿no? ¿Cómo es un día en tu vida? Desde que te levantás hasta que te vas a dormir, saliendo, escapando un poco del ámbito deportivo. Sí, sí. Bueno, yo vivo solo. Así que, hace 10 años que, bueno, me hice una casa ahí en San Antonio, que me encanta el lugar. Es hermoso. Mis padres viven a unas cuadras ahí de mi casa. Y una vez dije, bueno, me voy, me independizo. Y, bueno, hace ya varios años que estoy viviendo solo. Entreno, como te digo, siempre a la mañana, hasta el mediodía. Y después, bueno, siempre a la tarde hacemos algo, estudia algo, algo siempre hay para hacer. Así que... Qué bueno. Sí, sí, muy, muy... Y, bueno, una... Ahora empiezan las concentraciones también en Buenos Aires. Así que estamos obligados a hacer concentraciones en Buenos Aires una vez por mes. Prácticamente nos vamos al cenar o estamos allá. O sea, que dejás la tranquilidad para ir al río, a las luces. Sí, en diciembre yo no fui a ningún lado. Y tú me decías, no salí a ningún lado. Y si yo vivo... El lugar donde vivís ya es una vacación. Ahí, en donde yo vivo, tengo una cuadra, tengo el río. Es hermoso. Y después vivo viajando, así que salir, no... Ah, querés hacer tomes, no es tomarte un avión. Exactamente. Está muy bien. O un colectivo. Bueno, Fernando, hay una gran proyección para este año. Ojalá que, bueno, que se dé todo lo que estás proponiendo y, obviamente, los objetivos que te planteás. Y, bueno, muchas gracias también por la visita. Y, bueno, felicitaciones por ese escudo conseguido en el 2018, ya en el cierre. La verdad es, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que trataremos, obviamente, de hacer lo mejor posible este año, que se vuelva a repetir lo del año pasado. No va a ser fácil, pero, bueno, trabajamos por eso. Y, la verdad que sí, el premio muy contento, un gran reconocimiento. Así que agradezco a la Confederación, nuevamente, que me hayan elegido a mí. Así que, bueno, muy contento por eso. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Fernando. Un placer. Muy bien, ¿eh? Fernando de Berger, que nos visitó aquí en Mundo D, en el tenis de mesa adaptado a nuestro representante a nivel nacional e internacional. Nos vamos a la pausa y así que volvemos con más. Mundo D, en el tenis de mesa adaptado a nuestro representante. Mundo D, en el tenis de mesa adaptado a nuestro representante. Mundo D, en el tenis de mesa adaptado a nuestro representante. Mundo D, en el tenis de mesa adaptado a nuestro representante. en el tenis de mesa adaptado a nuestro representante. Mundo D, Mundo D,